En poco más de un siglo de existencia, la Fuerza Aérea Mexicana ha fortalecido sus capacidades para responder a los retos que enfrenta el Instituto Armado en el cumplimiento de sus misiones generales al servicio del pueblo de México. Durante la Revolución Mexicana se evidenció el potencial de las aeronaves en operaciones militares. El presidente de la República, Francisco I. Madero, primer jefe de Estado en el mundo que voló en un avión el 30 de noviembre de 1911, al percatarse de las posibilidades de estos aparatos, autorizó que recibieran instrucción de vuelo en el extranjero cinco jóvenes mexicanos y la compra de igual número de aeroplanos. Después de concluir sus estudios, los pilotos aviadores se unieron al movimiento para reinstaurar la democracia, formando parte del Ejército del Noroeste como el capitán Gustavo Salinas Camiña, que bombardeó con el avión Sonora el buque federal Guerrero el 14 de abril de 1914, o de la flotilla aérea del Ejército Constitucionalista con destacados hechos de armas que pusieron de manifiesto las ventajas de emplear medios aéreos en el combate. Los resultados del empleo bélico de las aeronaves sustentaron la creación el 5 de febrero de 1915 del Arma de Aviación Militar, origen de la Fuerza Aérea, por acuerdo del primer jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza, quien, consciente de la importancia del desarrollo de la industria militar, creó los Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas, donde se impulsó el diseño, prueba y producción de aeronaves, motores y hélices, con tecnología propia, destacando el motor ASTAR, la hélice en agua y los aviones de la serie A a la H. También creó la Escuela Nacional de Aviación, de la cual egresaron reconocidos pilotos como Emilio Carranza, Pablo L. Cidad y Antonio Cárdenas Rodríguez, entre otros, quienes realizaron vuelos internacionales de larga duración durante la década de 1920 a 1930, contribuyendo al prestigio y las buenas relaciones de México en el mundo. Al verse envuelto México en la Segunda Guerra Mundial, se incrementó la preparación para la defensa de la nación, con acciones como la adquisición de aeronaves modernas, el adiestramiento de pilotos y técnicos en el extranjero, y la publicación, el 10 de febrero de 1944, del decreto del Congreso de la Unión, con el cual se reconoce constitucionalmente a la Fuerza Aérea Mexicana como una institución armada permanente. De la Fuerza Aérea y otras dependencias del Ejército, surgieron los 300 voluntarios que integraron la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana Escuadrón 201, que combatió en defensa del honor nacional, realizando 96 misiones de guerra en casi 800 salidas de aeronaves para enfrentarse con el adversario. Tras su retorno victorioso a nuestro país, el 18 de noviembre de 1945, sus integrantes recibieron el reconocimiento del pueblo de México, por haber cumplido con abnegación, honor y valor, la misión que la patria les encomendó en los frentes de guerra del Pacífico. El desarrollo y profesionalización que alcanzó la Fuerza Aérea y el establecimiento de nuevos estándares en el adiestramiento y la educación, llevó a la creación del Colegio del Aire en 1959, lo que ha contribuido a un trabajo integral cada vez más coordinado en el desarrollo de las funciones de pilotos y especialistas para la ejecución eficiente y segura de las operaciones aéreas. Con el arribo en 1961 de aeronaves a reacción, aviones supersónicos en 1982 y medios de detección para la vigilancia del espacio aéreo en 1988, se incrementaron las capacidades para la operación y mantenimiento de sistemas con tecnología avanzada. De igual manera, las modernas aeronaves de transporte, vigilancia y reconocimiento brindaron mejores capacidades para proporcionar movilidad y suministrar información útil a los mandos y tropas empeñados en operaciones. Con sus capacidades actuales, esta Fuerza Armada fue adyugó al cumplimiento de las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, sumándose a las acciones de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad y a los proyectos prioritarios del Gobierno de la República. El desarrollo de estas acciones permite a los hombres y mujeres de la Fuerza Aérea Mexicana prepararse para la defensa y seguridad de la nación, con la convicción de conducirse correctamente en todos sus actos, para acrecentar la confianza, cercanía y respeto con el pueblo de México. En su segundo siglo de existencia, como garante de la soberanía del espacio aéreo nacional, la Fuerza Aérea Mexicana se mantiene como un componente moderno, suficiente y confiable para hacer frente como parte del esfuerzo conjunto a los retos actuales y futuros, en forma ágil, flexible y versátil, con el compromiso de atender las demandas y aspiraciones de la sociedad mexicana, siempre con ¡Honor! 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 ¡Honor!